Allahumma salli wa sallim ala al Rasul wa ala al-Nabi al-Azim En esta sexta clase del Tafsir, la exégesis del Sagrado Corán y sus métodos, hablaremos acerca del lenguaje del Sagrado Corán y con lenguaje nos referimos al estilo lingüístico, no al idioma, no al idioma árabe El estilo lingüístico del Sagrado Corán es un tema que ha sido abordado por los diferentes comentadores del Sagrado Corán a lo largo de los tiempos, pero tal vez no de una manera precisa, tal vez no usando la terminología que se usa hoy en día pero aún sin usar esta terminología, todos los grandes comentadores hicieron alusión al respecto sobre qué estilo, con qué lenguaje, con qué estilo de lenguaje el Sagrado Corán le habla a los seres humanos esto incluso ha sido determinante para tomar el Corán como fuente de las creencias o no como ha pasado con la tendencia de Ahlul Hadis, la gente del Hadis a la cabeza de los cuales se encontraba Malik Ebenanaz el fundador de la escuela de jurisprudencia Malik Ebenanaz, si bien en la escuela de jurisprudencia también fue un sabio Malik Ebenanaz, fue célebre por sus posturas teológicas y no solo de jurisprudencia es la figura principal de Ahlul Hadis, corriente que sostiene que en el Sagrado Corán Dios nos habla con los términos del idioma árabe tal cual fueron dispuestos en el idioma árabe sin que se usara ningún tipo de metáforas o alegorías porque eso simplemente confundirían a las personas y es por eso que en temas como la mano de Dios, de las cuales habla el Sagrado Corán significa que Dios tiene una mano y no significa algo alegórico como que se refiere al poder de Dios o algo similar. Bueno, ya habíamos hablado al respecto. Vemos como sin utilizar esta terminología moderna se hizo alusión, referencia directa, no alusión, al lenguaje utilizado por el Sagrado Corán. Algunos dijeron que el Sagrado Corán utiliza un lenguaje en particular, por ejemplo un lenguaje de símbolos o de claves, que está escrito en clave el Sagrado Corán y es por eso que lo pueden entender únicamente algunas personas muy santas, muy elevadas y en general las personas no llegan a comprender lo que realmente están leyendo. O que el Corán usa el lenguaje de simbolismos constantemente, por lo tanto no pretendería lo que una persona común puede llegar a comprender del idioma. Ya lo veremos esto a lo largo de la clase. Otros dicen que el Corán usa un lenguaje literario, un literario precisamente porque el Sagrado Corán fue revelado cuando el idioma árabe alcanzó su plenitud y es por eso que se llamó la edad de oro del idioma árabe en cuanto a su evolución. Y eran tan famosas las reuniones de poesía, por ejemplo, y la transmisión de las diferentes nociones a través de estas expresiones del idioma. Hay gente que ha llegado a decir que el Sagrado Corán usaba un lenguaje científico por el que tiene alusión a cuestiones, hace alusión a cuestiones de carácter científico. Y están por supuestos aquellos que sostienen que el Sagrado Corán combina diferentes lenguajes según la oportunidad o según a lo que esté haciendo referencia. En cuanto a aquellos que sostienen que el Sagrado Corán únicamente puede llegar a pretender su sentido aparente, el sentido que puede llegar a comprender el común de la gente y nada más, y no tiene ninguna cosa rara o extraña, mucho más allá de eso, entre aquellos que sostienen esto disponen como argumento la ley del Sagrado Corán que dice Y no enviamos a ningún mensajero sino con el idioma de su pueblo Y de esa manera Dios extravía a quien quiere y guía a quien le place. Bueno, la crítica que se hace a los que expone este argumento es que el idioma de un pueblo o la lengua o el lenguaje de un pueblo se refiere al mismo idioma árabe o el idioma hebreo o el idioma arameo, etcétera, el idioma en el cual fueron reveladas las diferentes escrituras a los mensajeros que se encontraban en los diferentes pueblos y no necesariamente habla de qué estilo el estilo literario, el estilo científico, el estilo poético, etcétera. Bueno, por lo tanto mientras existe esa posibilidad no podrá ser usada esta ley como prueba para eso. Antes de seguir con este tema, vamos a aclarar un poco la terminología que vamos a usar en esta clase. Estilo orfi, usual o consuetudinario. ¿Qué significa estilo usual o consuetudinario? Bueno, en general es esto que hemos dicho que es lo que comprende el común de la gente y es lo que sostuvieron, por ejemplo, la gente de Aslul Hadis. Este estilo no se presta a la ambigüedad. En este estilo hay condescendencia al hablar, así como la gente común en su hablar consuetudinario tienen condescendencia al hablar. Usan expresiones en lugar de otras, no son muy estrictos al usar las expresiones. Eso sería el lenguaje consuetudinario. Después también tenemos el lenguaje de las claves, de signos, el lenguaje de signos o el lenguaje de claves. Vemos algunas expresiones en el sábado Corán que coincidirían con el lenguaje de claves o signos como las letras aisladas que se encuentran en el sábado Corán. Hay una serie de suras, de capítulos del sábado Corán que comienzan con letras aisladas del sábado Corán. Alif Lam Mim. Son letras del alfabeto árabe. Como comienza la sura, una de las suras del sábado Corán, la sura 42, la sura María, la sura de María, la 19, comienza Kaaf, Haia, Ayn, Sol. Son letras del idioma árabe. El significado de estas letras, bueno, los exégetas del sábado Corán han dado muchos significados para estas letras pero es evidente que es algo que no comprenden las personas de una manera directa y el común de las personas directamente no las comprenden ni incluso aquellos sabios que dicen que las comprenden, se pelean o discuten sobre su significado. Otro de los, bueno, perdón, otras de lo que dicen aquellos que sostienen que el sábado Corán esté escrito en lenguaje de clave, por ejemplo hay algunas corrientes como los ismaelitas que le dan un sentido a cada palabra diferente al cual le fue dispuesta en el idioma. Esto también, por ejemplo, la palabra Salar. La palabra Salar que los musulmanes, cualquier musulmán, incluso cualquier persona antes del islam entendía como una oración, como un rezo, como una súplica y que con el advenimiento del islam, la palabra Salar tomó la forma de una oración en particular o un rezo en particular que tiene una forma, unos movimientos, etc. Cualquier musulmán comprende lo que es el Salar, lo que es el rezo. Pero hay algunas corrientes esotéricas que le dan el significado de la palabra Velaz y la palabra Benévola. Cada vez que en el sábado Corán se usa la palabra Salar, en realidad lo que quiere decir se refiere a la palabra Veraz y Benévola. Lo mismo es Zakat, que es el gravamen obligatorio religioso. En lugar de esta limosna, lo comprenden estas personas que le dan un significado esotérico a estas palabras particulares del islam y del sábado Corán, como que el Zakat es proteger a los hermanos. El Saum, el ayuno, en lugar de ayuno, consideran que Saum es dejar la adoración de los ídolos. Eso sería el ayuno realmente. O el Hajj, que inicialmente tiene el sentido de visita. Antes del islam era lo mismo decir Hajj que decir Ziyara, visita o visita. Pero la palabra Hajj es la visita a la casa de Dios en tiempos determinados para realizar un ritual en particular. Bueno, eso es el Hajj, la peregrinación a la Meca. Pero estas personas que le dan un carácter esotérico o sentido esotérico a cada una de estas palabras, dicen que el Hajj, por ejemplo, es dejar lo malo e ir hacia lo bueno. Bueno, vemos que encuentran que cada palabra que está en el sábado Corán o cada una de estas nociones en realidad están en clave y que hay que entenderla de alguna manera. Ese es el lenguaje de las claves. También está el lenguaje o el estilo simbólico. Hay quienes sostienen que el sagrado Corán y la religión en general está cargada de simbolismos donde las delicias del paraíso en realidad se han explicado de esta manera porque es la única manera que puede llegar a comprender lo del ser humano puesto que no puede llegar a hacerse una idea de algo que no puede captar sus sentidos. Por ejemplo, una persona que es no vidente de nacimiento, explicarle qué es los colores es difícil. Puede llegar teóricamente a comprender lo que son los colores, pero entre la diferencia de tonalidades, si nunca ha tenido el poder de la visión sería muy difícil llegar a comprenderlo. O una persona que goza de todos los sentidos, pero nunca ha percibido un aroma, por ejemplo. Nunca ha percibido un aroma, hasta que no lo perciba no va a poder conocer cómo es. Bueno, qué decir de cuestiones que están mucho más allá de los sentidos como las cuestiones relacionadas al más allá, que únicamente están vinculadas a lo que es el aspecto espiritual e inmaterial del ser humano. Por lo tanto, todas estas delicias, placeres y castigos en realidad serían simbolismos. Otros llegaron a sostener que en el Sagrado Corán prima el sentido literario. Y eso es algo que se ve a lo largo y ancho del Sagrado Corán. En sus giros literarios, el uso de la descriptiva, las metáforas, la retórica, y el hecho de ser usado incluso hasta hoy en día en partes del Sagrado Corán como ejemplos del nivel que había alcanzado el idioma árabe y como ejemplos de la literatura árabe. Otros llegaron a sostener que el Sagrado Corán usa un sentido científico. Los científicos en ciencias experimentales o científico en el sentido de que se refiere a disciplinas, materias de conocimiento y sabiduría en general. Y es lo segundo a lo que se refieren los exégetas del Sagrado Corán puesto que en el idioma árabe por una cuestión cultural al decir que algo es ilmi que está relacionado al conocimiento al decir que algo es científico algo ilmi cuya traducción sería científico no es algo únicamente asociado a las ciencias naturales o a las ciencias experimentales. Bueno, y esto es algo que habría que comprender la evolución que tuvieron las ciencias y el desarrollo de la civilización tanto en Occidente como en Oriente lo que provocó el renacimiento de considerar ciencia únicamente a lo que es ciencia natural o experimental etcétera. Por lo tanto vamos a decir que en general se refiere a todo tipo de conocimiento en general. Pero si bien en el Sagrado Corán hay cuestiones relacionadas al conocimiento decir que es un libro científico es algo que cae de maduro que no es de esa manera no se refiere a cuestiones científicas especialmente ni usa un lenguaje científico aun cuando se refiera a estas cuestiones. Bueno y así también tenemos el estilo de la representación hay cosas que están representadas con ejemplos y todos los ejemplos se refieren a un sentido que va más allá de la de la de la de la mera representación un estilo de un ejemplo de estilo de representación sería como cuando se representa en alguna historia común para niños o incluso para adultos como cuando los animales hablan y dan un consejo dan y dejan una enseñanza y digo para adultos también esto se ha visto en la antigüedad libros de los famosos libros como Kalila Ibn Ibn libros de la de la literatura de oriente que pasó de la India al mundo islámico al mundo árabe en la época del califato de Abbasida se tradujo este libro al idioma árabe fue Ibn el Mokaf un famoso sabio el que tradujo este libro al idioma árabe y después las versiones que se vieron en occidente siguen fueron más la línea o se o el texto vemos que se se aviene más al al texto al texto árabe porque fue precisamente a través de los árabes que eso después se volcó al occidente el Calila y Dimna es una serie de historias donde los animales hablan hay un rey que es el león que habla con su asistente que es un toro y los que narran estas historias son dos algunos dicen zorros otros dicen lobos es el chacal el chacal es un es un animal más parecido al zorro en fisonomía y en la cola en la cabeza y en la cola pero si bien en su conducta y tamaño es más asimilable al lobo este chacal estos son los protagonistas del libro Calila y Dimna donde se dan enseñanzas pero en la forma de representación vemos ahora bueno ya nos hemos familiarizado con lo que son los diferentes estilos que se han dicho que en ese estilo está escrito el Sado Dorán el sentido o estilo usual y consuetudinario el estilo de las claves el estilo de los simbolismos el estilo literario el estilo científico el estilo de representación veamos a ver cuáles son las particularidades del Sagrado Corrado en el Sagrado Corrado encontramos que que si está dirigido a la gente común está dirigido no es algo que la gente común no va a llegar a entender que está todo en clave que no lo va a llegar a entender si bien encontramos situaciones o casos como las letras aisladas del Sagrado Corán son cuestiones muy puntuales y no es la única cuestión que podemos decir que se encuentra de esta manera pero en general las personas leen el Sado Corán se aprovechan del mismo pero aún así el estilo del Sado Corán no es algo usual y consuetudinario para cualquier persona cualquier pueblo cualquier civilización obviamente está escrito en árabe es para el entendimiento usual y consuetudinario de los árabes está escrito en el cual se dan por sentada ya cuestiones que debe saber un musulmán entonces es para el entendimiento usual y consuetudinario de una persona que ya está familiarizada con estas cuestiones religiosas y del islam en particular entonces vemos que si bien está escrito en un lenguaje que está dirigido al común de las personas no hay que olvidarse que hay cuestiones que son particulares del islam o que fue precisamente el islam el que fue determinando algunas nociones y conceptos y por qué no incluso algunos vocablos como ya dije que hay significaba igual que si era visita pero se comenzó a llamar de esta manera un tipo de visita en particular a la casa sagrada de dios ayuno era abstención simplemente bueno es abstenerse de comer y beber desde que se produce la alborada hasta después de la de que se produjo el ocaso bueno el zakat si bien la palabra zakat zakat es purificarse es la purificación de las riquezas es dar limosna todos estos vemos que son términos que adoptaron una un sentido en particular dentro del islam y de la misma manera sucede con nociones entonces vemos que es está dirigido al entendimiento usual y consuetudinario para los que entienden el idioma árabe y para aquellos que ya se han familiarizado con esta noción eso sea los musulmanes o el idioma que usaban comenzaron a usar los mus los musulmanes eso es algo que sucede no solamente pasó con el islam como algo especial que hay que ahora tener nociones del islam para llegar a comprender lo que dice el sábado joraní esto sucede con cualquier ciencia en el cual si bien las palabras que utiliza cualquier ciencia ya sea las matemáticas en la física en la ciencia en las naturales estas palabras son tomadas del idioma que usan las personas en particular después van cobrando unas excepciones más específicas por lo tanto para su comprensión ya no es suficiente con comprender simplemente el idioma los libros de medicina están escritos en castellano o los libros de medicina en castellano están escritos en castellano cualquier persona que sepa el idioma castellano puede llegar a comprender un libro de medicina sin haber cruzado todos los primeros años leer un libro de los últimos años de la carrera de medicina o libro de filosofía también son terminologías tomadas del mismo idioma vemos que esto si bien la comprensión del sardado corán no es como la de un libro que únicamente puede llegar a comprender una élite aún así hay nociones para las cuales hay que saber del islam para llegar a comprenderla la palabra zakat por ejemplo no podemos tomarla como purificación si bien es la purificación de la riqueza pero cualquier persona hoy en día sabe que zakat es la limosna obligatoria puede dar tener un sentido más profundo si ese ya es otro tema pero pueden llegar a comprenderlo a las personas comunes sin entrar en tantos detalles así que vemos que el corán usa un lenguaje usual y consuetudinario pero no general sino un lenguaje usual y consuetudinario específico como sucede con cualquier disciplina no vamos a detenernos más en esto bueno el famoso sabio exégeta del corán seguía tabatabai que dios se compadezca de su alma dijo que precisamente mezclar entre el entre el sentido usual que comprende las personas en general y no tener en cuenta que el corán está dirigido a un entendimiento en particular como es el de los musulmanes o el de aquellos que estaban ya inmersos en las nociones del islam hace que muchas veces personas no que no han profundizado mucho en el islam aunque tengan conocimientos generales puedan llegar a tener conclusiones equivocadas del sagrado corán bueno el lenguaje del sagrado corán bueno y esto puede suceder no solamente con lo que es el el estilo es una vez que no solo se hace para llegar a comprender como si bien el sagrado corán usa un estilo urfeo sea usual y consuetudinario es con las sabedades del caso como ya lo hemos explicado lo mismo sucede con los estilos literarios que encontramos en el sagrado corán pero no significa que el sagrado corán si bien usa los estilos literarios como los comprenden aquellos versados en el idioma árabe no es un libro sobre literatura en general podemos decir que el sagrado corán usa un lenguaje donde combina estilos combina estilos y métodos de explicación porque vemos que cuando hace una explicación acerca de la jurisprudencia islámica lo que es haram lo que es halal no usa estilos no habla en clave cuando habla de la herencia a que familiar le correspondería a que familiar del difunto le correspondería tal o cual cuestión no hay no está en clave le corresponde eso y eso es como se tienen que dividir los musulmanes o por ejemplo cuando habla de las historias de los profetas anteriores son sucesos que han sucedido tal vez en la forma en que está escrito haya estilos literarios haya representaciones haya simbolismos pero cualquier persona comprende esos simbolismos cualquier persona que vivía en la época del mensaje comprendía esos simbolismos para dar un ejemplo cualquier persona que conocía el idioma árabe entendía si alguien escuchaba la la frase fackurakaba fackurakaba que significa vamos a los diccionarios facka puede ser algo desanudar o liberar rakaba es el cuello fackurakaba es liberar un cuello que significa liberar un cuello eso cualquier persona en la época del mensaje entendía que fackurakaba es liberar un esclavo liberar una persona entonces es algo que tal vez cuando se contaba una historia sobre todas las referidas a los profetas anteriores si se utilizaba este tipo de vocablos o expresiones cualquier persona las comprendía por lo tanto no había simbolismo no había algo en clave lo mismo cuando se habla de cuestiones vitales de la creencia dios es uno y único no hay más interpretación no es que en realidad dios no es uno hay que llegar a comprender no dios es uno y único lo mismo con las nociones de carácter moral a este respecto dijo el imán jumeini rahmatullahi alaih en el corán en el sagrado corán aquello que más era beneficioso que más es beneficioso para la gente en general está expresado en lenguaje consuetudinario y aquello que de lo cual pueden valerse algunas personas en particular algunas personas que se han dedicado a la adoración algunas personas que se han dedicado a la compenetración con con el más allá con el creador bueno para estas personas se ha usado más un lenguaje más especial entonces vemos que el sagrado corán usa los diferentes estilos según las circunstancias y para esto el imán jumeini trae algunas alejas del sagrado corán donde prácticamente se ve como algunas cosas relacionadas a lo que halal y haram lícito o ilícito están explicadas de manera clara y después se expresa otras pone como como argumento otras leyes del sagrado corán que apoyan este sentido de que hay algunas cuestiones que están ocultas a la gente como aquella que dice no es así ellos ese día tendrán un velo entre ellos y su señor o sea que hay personas que tienen velos que les velado algún tipo de nociones y conceptos y es precisamente cuando se van purificando es que esos velos se van quitando o se van desgarrando en cualquier caso las opiniones de los sabios de la escuela de Aslulbay es que en el corán se usan diferentes estilos es una combinación de estilos y que cada uno es usado en el tema que corresponde de una manera de la manera que debe ser y eso no quita que existan niveles en un discurso en el cual las personas comunes de entendimiento común y consuetudinario pueden llegar a comprender el primer nivel de manera muy fácil pero en ese mismo discurso tiene sentidos que otras personas con más cultura con más conocimientos con más cercanía y proximidad a estas nociones van a comprenderlas más y eso queda muy claro en el hadith del secto de los imámen que dice que el corán tiene un aspecto manifiesto y un aspecto oculto y cada aspecto oculto tiene otro aspecto más oculto todavía y la sabat y aptunen hasta hasta siete aspectos y podemos decir que son siete sentidos uno más oculto que el otro o podemos decir que no es tomado el número siete como se lo usaba en la literatura antigua que el número siete significa un número muy grande no infinito pero muy grande como cuando se decía en la antigüedad el pirata que surcó los siete mares el número siete es simbólico para decir que son muchísimos y numerosos mares incontables mares no infinitos pero sí muchísimos así que podemos decir exactamente siete sentidos ocultos del sábado coronal o no podemos tomar ese número siete como simbólico y decir tiene numerosos sentidos hay otros usos que bueno entra en discusión en los sabios si por ejemplo en estas mismas historias del sagrado corán son historias de los profetas no son simbólicas es algo que sucedió aconteció pero en la forma que está evidenciado se puede haber una condescendencia que no es oculta para el interlocutor cuando se habla por ejemplo de la historia del profeta Moisés Musa con el sea la paz cuando cruzaron las aguas y escaparon de las huestes del faraón el saludo corán lo relata esto de la siguiente manera y hicimos atravesar a los hijos de Israel el mar y le siguió el faraón y su ejército siendo iniquo y de manera autoctil hasta hasta que cuando le alcanzó cuando comenzó a ahogarse dijo amantú he creído tengo fe doy testimonio de que no hay más divinidad que aquella en la que creyó creyeron los hijos de Israel y yo me someto a ello y continúa el saludo corán de la siguiente manera ahora siendo que has sido desobediente anteriormente y fuiste de los corruptos hoy recuperaremos tu cuerpo para que seas un signo para los que vengan después de ti por lo tanto el cuerpo de Ramsés se recuperó e incluso es un signo para la gente hasta hoy en día y ciertamente que muchas de las personas están muchas mucha gente está desatenta de nuestros signos bueno la historia es correcta es tal como la narra el antiguo testamento es como la narra el sagrado corán como es conocida esta historia bueno esta última parte donde supuestamente se dirige al faraón dice ahora siendo que has desobedecido anteriormente es realmente una conversación que se dio entre dios y el faraón o es simplemente una una representación del suceso en realidad es una moraleja o enseñanza que se le está dando a las personas pienso que no hay nadie que sostenga o por lo menos persona en su sano juicio que sostenga que que dios le habló al faraón directamente en ese momento sino que es un como se dice en el idioma árabe lizanul hal o sea es lo que se expresaría en ese momento en esa situación o lo que da la situación para que sea expresado en ese momento y no necesariamente una conversación que tuvo lugar pero nadie puede llegar a decir que el salado por ahora está transmitiendo algo que no sucedió sino que cualquier persona puede llegar a comprender esto con facilidad así que lo que concluimos de esto es que el salado por ahora no utiliza un estilo en particular no utiliza un estilo que podemos decir sea simplemente científico o literario o poético o que el salado por ahora se encuentra en clave el salado por ahora no se atiene a ninguno de esos estilos sino que el salado por ahora tiene su propio estilo que es una combinación en todo caso de muchos otros estilos porque se encuentran dentro del salado por ahora y que el salado por ahora sus nociones tienen capas donde hay una capa donde podemos comprender la noción aparente que es la primera capa y después hay otras capas donde hay sentidos más ocultos y esto lo podemos entender de las palabras que nos dice dhalik al corán tenéis al corán fastantiku hacedlo hablar siendo que no habla yo os informaré sobre él no habla con una lengua necesita necesita alguien que se exprese por él sino que son las personas que que hablan por él bueno aquí se refiere a una cuestión muy particular el imábali si bien es una frase que nos sirve en general en particular se refería a personas que usaban mal el corán como la secta de los harijitas que se levantaron en contra del imábali alayhi salam se levantaron con la consigna de que imábali tanto el imábali como los califas anteriores se hicieron mal en disponerse como califas o sea disponerse como personas que que tengan algún tipo de gobierno por sobre las demás personas siendo que el sagrado corán dice la hukma illa lillah no hay gobierno no hay gobierno más que el de Dios in il hukmo illa lillah in aquí significa leisa significa no in il hukmo illa lillah no hay más gobierno que el de Dios el mismo Iwa Ali dice es verdad no hay más gobierno que el de Dios pero son personas las que deben hacer que el gobierno de Dios en la tierra tenga lugar y es ese gobierno de Dios que se va a dar en la tierra a través de las personas lo más irónico es que los mismos jarellitas después de esto dispusieron a una persona entre ellos como que nos dirigiera y diera órdenes vemos que salvo realmente era muy obvio y absurdo lo que estaban planteando era prácticamente buscar una excusa en comprender el corán eso es lo que significa comprender el corán según la propia opinión hacer tafsir del raíl o sea emitir una opinión no basada en algo lógico razonable siguiendo alguna disciplina etcétera bueno con esto terminamos el tema del estilo el estilo lingüístico del salado del corán en la próxima clase insha'Allah hablaremos acerca de lo aparente y lo oculto del salado del corán y cuáles son los fundamentos para reconocer ello wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu fatimatv.es si todavía no son miembros de fatima tv les explicaré cómo hacerlo la mejor forma es a través de whatsapp agrega a los contactos de tu celular el número de fatima tv y envíanos tu nombre por esa misma vía nuestro número es más 5 4 9 3 8 15 3 9 0 7 3 7 2 1 2 3